Estados Unidos lo dejó en libertad, pero de Bukele no se salvó, este sería, Víctor Armando, alias, el Angelito, un sujeto que era jefe de la pandilla, y desde Estados Unidos organizaba los envíos de dinero, y llamaba a los comerciantes que no querían seguir pagando dinero, este sujeto utilizaba celulares de alta gama de Estados Unidos, pensando que era imposible de rastrear su ubicación, pero luego de un trabajo de inteligencia, ha sido ubicado en una de las mejores zonas de California, y ha sido llevado por policías estadounidenses a los juzgados para que sea procesado, ya que se tienen muchas evidencias, como audios de las llamadas interceptadas, fotos y videos cobrando dinero, pero lamentablemente los jueces han decidido dejarlo en libertad, ya que es uno de los jefes más respetados y no quieren tener problemas con ellos, pero la máxima autoridad no les teme a estos sujetos y ha enviado a varios policías para que lo recapturen a la salida del juzgado, y fue detenido, alias el Angelito, intentó poner resistencia, pero al escuchar que lo estaban llevando al secot, ha pedido disculpas, ¿qué opinas tú, que ahora dice tener un poco de temor en ir al secot?